Fue un buen fin de semana, con buenos niveles de ocupación, pero tenemos que entenderlo eso en realidad en un contexto de una muy buena temporada. Nosotros no tenemos esa cuestión de los fines de semana largos que son con muchísima diferencia respecto del resto de los días, porque estamos muy lejos de Buenos Aires, básicamente que es el gran mercado emisor. Entonces es caro venir, entonces no hay tampoco una oferta de disponibilidad de vuelos que sea muy diferente en el fin de semana que en el resto. Entonces, la verdad, los fines de semana no tienen tanto empuje, tanta diferencia conceptual en el volumen que tenés, como puede ocurrir con destinos que están mucho más cerca de Buenos Aires. Por ejemplo, el típico Mar del Plata que tiene los fines de semana largos son extremadamente más movidos. Nosotros no tenemos esa diferencia tan, tan marcada. Fue bueno, sí, efectivamente, pero tenemos que entenderlo en el contexto de una temporada que en general es buena, que eso es realmente la parte importante. ¿Y por qué la temporada está siendo buena? Bueno, porque tenemos gente, una respuesta medio de Perugullo, pero tenemos una... estamos viendo dos o tres cuestiones. Por un lado, una reactivación muy clara de todo lo que es el mercado de cruceros, que estamos pasando de un récord, si se cumplen las perspectivas, estamos pasando de un récord anterior de alrededor de las 420 recaladas en la temporada. Este año vamos a estar alrededor de las 500. Estamos viendo un volumen muy grande de turismo nacional que se viene manteniendo desde el año pasado, que está en parte, digamos, consecuencia de la situación macroeconómica donde el viajar al exterior resulta extremadamente caro. Entonces, el turista argentino está en una parte muy importante viajando dentro de la Argentina y estamos recibiendo nosotros una parte importante de ese lado. Por otro lado, empieza a activarse, aunque esa es la parte, digamos, más débil, el turismo receptivo internacional, si bien ese es el segmento de mercado que hoy está por debajo de las expectativas, por motivos varios, por ejemplo, la situación en Europa, con Ucrania, los costos, el impacto económico que esto tiene. Entonces, ese segmento por ahí no se ha reactivado tanto. Pero bueno, la suma de los otros hace de que los volúmenes que tengamos de trabajo en este momento estén ya, digamos, a números que son los históricos que tuvo el movimiento de Ushuaia. Algunas cifras hablan de que se estarían alcanzando o superando los niveles del 2019 en el turismo. Recuerdo cuando hicimos una entrevista en medio de la pandemia en el panorama totalmente distinto. ¿Se alcanzó ese nivel o estamos lejos de eso? Sí, estamos más o menos a esos niveles del 2019, sí. Es decir, cambia, hay algunas cuestiones que analizarlas, digamos, porque ha cambiado mucho la composición del mercado. Sí, tenemos por ahí la cantidad de gente, pero los mercados son diferentes, las composiciones son diferentes, pero bueno, sí, efectivamente la cantidad de gente que hay es importante. Gracias. 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 Gracias.